¡Suscríbete al canal! Aún sigo esperando a esa carta que debió de haberme llegado desde los 11 años Diciéndome que era un mago Aún tengo fe en que esa lechuza está perdida en algún lugar Llevando mi carta, llevando mis ilusiones y mis sueños de querer ser mago Pero bien, no hablemos de cosas tristes El día de hoy nuevamente estamos en Doki Doki Rinds Close La historia contada desde el punto de vista de Sayori Y hemos visto que Sayori se nos deprime muchísimo Todo lo ve muy negativo, todo está mal para ella Ya vimos que piensa ella de cada uno de los personajes Ya vimos como piensa del personaje principal Y en este momento estamos por finalizar el primer día Y ver que sucede ahora en el siguiente día Ver si algo cambia Porque cada vez que avancemos más en la historia Sabemos que al final Sayori tomará una decisión Y no sé si en este juego podremos hacer que Sayori no tome esa decisión Pero bien, antes de empezar este video Quiero darle la bienvenida a los siguientes nuevos suscriptores Recuerda que si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Es demasiado sencillo Solo tienes que pulsar el botón que dice suscribirse El cual estará en la parte de abajo Y con eso, pum, estarás suscrito al canal de Ko-fi Y no te perderás ni uno solo de los videos Y si te suscribes recibirás una carta diciéndote que eres un mago ¡Qué ofertón! Yo digo nada más Es momento de empezar con Doki Doki Rinds Club Bien, estamos justo donde lo dejamos en el techo Y aquí está hablando Sayori Inhalo y cierro los ojos Aire fresco Me siento un poco mejor Natsuki y Yuri se disculparon Kofi habló conmigo y me sonrió Realmente espero que empiece a odiarme un poco menos Camino hacia el borde del techo Si pudiera volar Hay tanta gente allá abajo Me pregunto ¿Cuántos de ellos se sienten de la misma manera que yo? ¿Cuántos de ellos me odiarán? ¿Cuántos de ellos...? ¡Oh! ¡Qué demonios, Mónica! ¡Oh! ¡Mónica! Te vi saliendo a hortadillas del aula Así que quería ir contigo ¿Te sientes bien? Es bastante raro que te metas en el techo Sí, estoy bien Estoy un poco cansada Así que pensé que disfrutaría un poco de aire fresco ¿No duermes lo suficiente? ¡Por supuesto que sí! Solo no he comido mucho hoy ¿Por qué estás haciendo estas preguntas? ¿Sabes? Realmente nos trajiste un miembro valioso Logró animar a todas ¿No es asombroso? Kofi es... Es una persona increíble, de hecho Entonces, todas disfrutan su compañía Y él disfruta de su compañía Ojalá pudiera volar lejos ¿Qué dijiste? No dije nada Algo sobre volar lejos, ¿verdad? ¿Cómo es que...? Lo dije en voz alta accidentalmente Oh, lo siento Estaba soñando Bien, entonces Ya casi es hora de irnos Te dejaré respirar un poco Pero no vuelvas demasiado tarde No lo haré No te preocupes No me gustaría perderme de nada Me siento incómoda ¿Mónica sabe algo sobre mí? Si lo hace ¿Lo hablará con Kofi? No Claro que no Suspiro De vuelta a los negocios Entro a la habitación Todos están leyendo pacíficamente No creo que me haya notado Mónica sin embargo se levanta tan pronto como me ve Bien, todo el mundo Es tiempo de irnos ¿Cómo se sintieron compartiendo sus poemas? Ella me mira intensamente Voy a mentir nuevamente ¡Fue muy divertido! Mónica asiente y vuelve hacia Yuri Bueno, yo diría que valió la pena Estuvo bien Bueno, en su mayoría Kofi, ¿qué hay de ti? Sí, yo diría lo mismo Una buena razón para hablar con todas Estoy bastante segura de que no fue tan bueno como dice que fue Él no puede simplemente decirnos que fue agradable Que no fue agradable ¡Genial! En ese caso, haremos lo mismo mañana No, no quiero pasar por esto de nuevo Y tal vez aprendas algo de tus amigas también Así tus poemas serán mejores Eh, Kofi no dijo nada Kofi no parece tan seguro Intentaré hacer oraciones completas esta vez Aunque su poema fue inspirador Tal vez podría intentar hacer algo mejor también Probablemente terminaré odiándome más Pero lo intentaré Como Kofi está allí parado Decido probar suerte ¡Kofi! ¿Lista para caminar a casa? ¡Claro, vamos! Él aceptó ¿Y todavía está sonriendo? Miró detrás de mí para comprobar Si no está sonriendo a otra persona Pero él no lo está ¿Cuándo comenzó a disfrutar nuestro tiempo juntos? Sin darme cuenta lo miro Mi corazón se siente tan cálido Sin embargo Estoy tan asustada de que solo lo esté fingiendo ¿Monica le contó algo sobre mí? ¿Ella le pidió que fuera amable conmigo? No me importa Solo me río y lo sigo afuera Jeje Eh, Sayuri Acerca de lo que sucedió antes ¿Está él hablando de la discusión? Eh, ¿a qué te refieres? Ya sabes, entre Yuri y Natsuki ¿Pasa seguido? ¿Está solo interesado en ellas? ¿Es por eso que quiere caminar a casa conmigo? No quiero que los odie No, no, no Esa es realmente la primera vez que los veo pelear así Prometo que ambas son personas maravillosas Tú no... No las odias, ¿verdad? No, no las odio Gracias a Dios No quiero arruinar sus relaciones Solo quiero tu opinión Eso es todo Puedo ver que son tus amigas ¿Realmente cree que son buenas amigas conmigo? No les importaría si no viniera mañana O cualquier día de la semana Ja ¿Sabes, Kofi? Es bueno que puedas pasar tiempo contigo en el club Pero creo que verte llevándote bien con todos Es lo que me hace más feliz Y creo que todas realmente les gustas también Siento un nudo en mi estómago Siento que voy a vomitar Estoy tratando de hacerlo feliz Y me estoy lastimando Eso es Jeje Creo que eso es Entonces realmente quiero acercarse a ellas Pero no como amigo Debería ser feliz Él tiene que salir y conocer gente Tiene tres chicas maravillosas para pasar el rato Y aquí estoy Pensando en mí misma Soy una persona horrible ¡Horrible! Tendremos que ver qué nos depara el futuro, Sayori Él me da una palmada en el hombro otra vez No se siente tan bien como lo hizo en el club ¿Está pensando en otra persona en este momento? ¡Vale! Él no reacciona Definitivamente no está conmigo ahora mismo Veo un libro que sobresale de su bolso Parfait Girls, ¿verdad? Ah, recordemos que estamos en ruta a Natsuki La ruta de la tabla plana Digo de Natsuki De la Loli Yo quiero leerlo de nuevo Quiero escapar de la realidad por un momento Pero no puedo pedirle que me lo preste Natsuki se lo prestó Creo que podré ir a comprarlo No quiero irme a casa, de todos modos Coffee Te veré mañana Tengo cosas que hacer Quieres decir que vas a buscar algo de comer, ¿no? Odio que así es como me ve Pero de nuevo, creé esa imagen Es cierto, si yo digo voy a la tienda O tengo cosas que hacer Mucha gente piensa que voy por comida Porque me la paso comiendo todo el tiempo Así que provoco cierta imagen de Sayori No sé si eso sea triste o sea bueno Pero bueno Jeje, tal vez Bueno, entonces, adiós Él solo da vuelta y toma otra calle Estoy segura de que está pensando en Natsuki De todos modos, ahora no es el momento de preocuparse Voy a disfrutar mi manga Me dirijo a la librería más cercana Hoy tenemos libros y más libros Y comida Comida, coffees Y miren Un par de limones Del tamaño de una sandía Que no lo entiendo Pero bueno ¿Cómo se está haciendo tarde? Soy la única en la tienda Hay tantos libros Aunque no puedo encontrar Para Fight Gears Lo veo en un estante Escondido detrás de otro libro ¿Cómo levantar? ¿Qué tipo de libro es ese? Es caro Pero apenas uso mi dinero De todos modos Tomo los dos primeros volúmenes Y pago en el mostrador No quiero ir a casa Debería haber un lugar Donde pueda leer pacíficamente Puedo irme a casa más tarde Nadie me está esperando allí Después de todo Miro a mi alrededor Se siente como si estuvieran viendo Como si me estuvieran viendo No me gusta Tiene que haber un lugar Donde pueda estar sola ¿Verdad? Voy a caminar y rezar Para encontrar un parque O algo así Aquí está el parque Hay una leve de... Hay un leve brisa fresca Y no hay nadie alrededor Hay un silencio total Solo soy yo Y mis pensamientos Paso un minuto mirando al horizonte ¿Me siento tan rara? Es una mezcla de paz y dolor Ojalá pudiera dormirme No quiero morir Solo quiero desaparecer Hasta que esté bien de nuevo Agarro el primer volumen De Perfect Years La portada me recuerda A mi infancia Le rogué a Kofi Para obtenerlo Él me sorprendió Por mi cumpleaños Al comprar toda la colección Logré perder todos los libros Poco después Me río Qué estúpido de mi parte Después de las primeras páginas Ya recuerdo toda la historia Creo que parte de la razón Por la que amo este manga Es porque me identifico Con el personaje principal Ella está triste Y se siente rechazada Por todos Hasta ese día Cuando conoce A ese grupo de chicas Y todo cambia Cuando conocí a Monica Natsuki y Yuri Estaba tan convencida De que la vida Era como un manga Que todo funcionaría Mágicamente Que esa felicidad Solo tocaría mi puerta Y poco a poco Me di cuenta Que así no es la vida Es solo ficción No hay forma De que las cosas Sean tan fáciles Así que seguí Aislándome en los libros Creé un manga De mí misma Para mostrar al mundo En lugar de mi verdadero yo Porque estaba demasiado Asustada Para mostrarles Mis tristeza Estaba muy asustada De su reacción No La vida definitivamente No es como el manga La vida nunca va a ver La vida nunca va a ir A mi manera No importa cuánto lo intente No importa cuánto sufra Ni siquiera tengo ganas De llorar Cierro el libro No puedo leerlo Pensé que podría Pero no puedo No puedo leer Acerca de una vida perfecta Cuando la mía Es un infierno Miró la puesta del sol Si solo pudiera Quedarme aquí Para siempre Sola Sin peleas Sin problemas Mirando al cielo Para siempre Comenzará Kofi A preguntarse Dónde estoy ¿Podría simplemente Desaparecer De la vida de todos? ¿Se olvidarán de mí? Tal vez Sería mejor Para mí irme Espera No No lo estoy haciendo No Lo estoy haciendo de nuevo No puedo solo ¡Ah! De cierto modo No hay nada de malo en ello Sé que no lo haré Soy demasiado débil Pero pensar en eso Simplemente sería Nada No más dolor No más preguntas No más esconderse No más dolor No más fingimiento ¿Ya es tan tarde? Me perdí en mis pensamientos otra vez Niego con la cabeza ¿En qué pensé? Es muy borroso Me siento mareado Ahora puede ser el momento adecuado Para ir a casa Las luces están encendidas En la casa de Kofi ¿Está escribiendo un poema? Desearía poder ir con él Solo quiero desearle buenas noches Pero lo molestaré de nuevo Eso es estúpido Suavemente abro mi puerta Tengo otro problema para escribir No quiero hacerlo Sé que voy a fallar Va a doler de nuevo Me siento en mi cama Todavía veo todos los trozos de papel De los poemas de ayer En mi papelera Mi visión se nubla Wow Este efecto me tomó sorpresivo ¿Estoy llorando? No hago ruido Estoy en el suelo Estoy sosteniendo mi estómago Intento no hacer ruido Pero no puedo respirar Las lágrimas silenciosas Realmente son las peores Es... No puedo hablar Duele... Tanto... Mi mente es un desastre ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? No es tristeza ¿Es arrepentimiento? ¿Es porque extraño los viejos tiempos? Probablemente porque leí Parfax Cures Me siento mareada Y todavía tengo ese poema Para escribir Yo... Al menos intentaré ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bienvenida de nuevo, Sayori! ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Tienes miedo? Deberías Todo el mundo comienza a odiarte ¿Sabes? Coffee solo está fingiendo todo Porque no quiere ser una mala persona Pero no tienes idea De lo que está diciendo a tus espaldas Y aquí estás Creyendo que finalmente te sonríe ¿Sabes? Tu muerte realmente no importaría Lo sabes, ¿verdad? Estoy... Estoy soñando No puedo hablar en absoluto ¿Por qué lo estoy escuchando es la verdad? ¡Eres patética! No hay más esperanzas para ti Bueno, entonces Adelante Disfruta esa pequeña vida miserable tuya Sigue mintiendo Jadeo por el aire ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, Dios Estas intervenciones del pensamiento de Mónica Que yo creo que es Mónica Infringiendo daño en el pensamiento de Sayori Me encantan Por eso trato de ponerle una voz así creepy Algo extraña ¿En el piso? Hay sangre en el piso ¿Me golpeé la cabeza? Me duele la frente Parece que colapsé ayer ¡El poema! Es verdad Yo quería escribir un poema Intento levantarme ¿Qué? Mis piernas no se mueven No No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme? Me tomo unos segundos para respirar Ahora que lo pienso No he comido en dos días Utilizo la porca fuerza que tengo para arrastrarme a la sala de estar Mi estómago duele Quiero vomitar Agarro una fruta en la cocina No quiero comer ¿Cuál es el punto? ¿Seguir viva? Dije que no me mataría Pero... ¿Dejaría a la que la muerte me lleve si llega? ¿Cómo tan rápido que ni siquiera pruebo la comida? Ya me siento un poco más fuerte Se necesitan algunos intentos para levantarme y tambalearme Pero puedo pararme Al menos Me siento tan mareada Pero tengo que intentar escribir un poema Mónica me odiará si no lo hago Me siento en mi escritorio No me siento lo suficientemente fuerte para escribir Tengo que hacerlo Miren expresivamente mi hoja de papel ¿Qué pasa si intento dibujar? Dibujar a Ko-fi Dibujar lo que siento Dibujar algo lindo Dibujar algo lindo Porque imagino que si dibujo algo lindo Vamos a seguir con la ruta Natsuki que llevamos Imagino Probablemente no dibujaré nada mejor de lo que Natsuki haría Recojo mi lápiz de todos modos y empiezo a dibujar algo Creo que recuerdo haberlo visto en un libro para niños Estoy usando mi imaginación para mi dibujo Durante un corto periodo de tiempo no estoy pensando en mi dolor Es silencioso Dibujo unas pocas estrellas y bajo el bolígrafo ¿A Ko-fi le gustaría esto? Lo miro por unos segundos ¡Ahhh! ¡Cosa bella! Por supuesto que no le gustaría ¡Claro que le va a gustar! ¿A quién no le gusta un dibujo tierno? Por favor, Sayori No es nada lindo, claro que lo es Fallé Una vez más Si no puedo escribir un poema ¿Por qué supuesto que no puedo dibujar? Por supuesto que no puedo dibujar ¿Por qué creí que era una buena idea? El dibujo no es para mí ¿Por qué soy tan inútil? ¿Por qué sigo fallando? ¡Ahhh! No puedo pensar Hay una gran herida en mi brazo La sangre gotea por todos lados Las líneas de mi dibujo ya no son visibles Quiero moverme Pero estoy muy conmocionada ¿Qué acabo de...? Me tomo mi boca con mi mano Ojalá pudiera gritar Saco las tijeras de mi brazo Ni siquiera puedo describir el dolor ¡Ahhh! 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 Estoy jadeando El sangrado no se detiene Tiro las tijeras tan fuerte como puedo contra la pared ¿Qué me pasa? Sayori se hirió Se hirió ella misma No puedo creerlo No quiero mirar más a mi habitación Quiero que estos pensamientos se detengan ¡Déjame sola! ¡Alto! Por favor Coffee Ven Ven y ayúdame Agarro una de mis sábanas Y lo desmuelvo alrededor de mi brazo Necesito Necesito limpiarlo Me dirijo al baño No tengo ganas de ducharme Pero necesito detener al sangrado También necesito cambiar mi ropa Sería demasiado fácil ver la sangre ¡Uf! Dios Sayori se acaba de cortar con las tijeras No sé si sea Si lo hizo ¿Cómo se llama? Conscientemente o inconscientemente No lo sé El sangrado se detuvo Y mi mente está un poco más clara No puedo creer lo que haya Que lo haya hecho tan rápido Sin pensar Me duele el brazo Pero puedo moverlo Ya es hora de ir a la escuela Y aún no he escrito mi poema Saldré a dar un paseo otra vez Y lo escribiré en mi camino Cierro la puerta detrás De mi me siento fuera por un minuto Tan frío No me molesto con un abrigo Realmente no importa De todos modos Tal vez podría ir a descansar Un poco cerca del río He traído Parfait Gears nuevamente Tal vez encuentre algo de inspiración Con eso Camino hacia el camino del río Sosteniendo mi bolsa Con mi brazo intacto Bueno Coffees Vamos a dejarlo aquí Por el momento Un poco más De todos los pensamientos De Sayori Vemos Que se acaba de clavar Unas tijeras Ella misma No sé Si lo hizo Conscientemente O no Ustedes déjenmelo saber En sus comentarios Si Sayori realmente Se atacó ella misma Con las tijeras O fue un error De ella Háganmelo saber Pero como están viendo Pobre Sayori Dios mío En serio Ves esto Ves esta historia Y te deprimes Completamente Al menos eso me está pasando Dios Pobrecita Sayori Yo siento mucha lástima Por Sayori en este momento Y la verdad Se me hace Pues ahora sé Que todos los problemas Son por parte de Sayori Realmente Nada está mal Ella es la que ve mal todo Si ella hiciera Un poquito de esfuerzo Por ver las cosas bien Toda la historia Sería muy diferente Ay pero ya quiero saber Más de esta historia Así que por favor Apóyame muchísimo Con un like Y antes de finalizar este video Quiero mandar un saludo A las siguientes personas Así como un enorme saludo Al primer comentario Del video anterior De Yandere Simulator El cual fue para Morix72 Papá carita de Pacman Recuerda que si quieres Recibir un saludo Es bastante sencillo Solo tienes que comentar En este video Y con eso El día de mañana Posiblemente Kofi te salude Y bueno espero que les haya gustado Este video Si es así por favor Apóyenme muchísimo Con un like Si son nuevos Los invito a suscribirse Porque además de Andere Simulator Creepypastas Doki Doki Juegos que sé Que les van a encantar Que más puedo decir Soy todo Kofi Y nos entonjamos Luego Chau 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 Chau